Un río vio Una nube Bailarina En el aire Se enamoró Y su cuerpo En su voz Cantaba Este mensaje Como es tocar el cielo Se preguntaba Como es dentro Una nube Será como es el barro Blanto Suave Húmedo Y amargo Lai Lalalalaira Lai Lalalalaira Lai Lalalalaira 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 Nube Me gustas Contorno Celeste Tu cuerpo En mi Sábana de agua Noches, tardes y amaneceres Subió el rumor del río La despertó Ella, su fina espesura Le regaló La, 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 la La, 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 la La, 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 irá La, 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 la Lerea, nubea, me gustas contorno celeste, celeste, tu cuerpo en mi sabana de agua. Noches, tardes y amaneceres, tu cuerpo en mi sabana de agua, tu cuerpo en mi sabana de agua. Noches, tardes y amaneceres. Noches, tardes y amaneceres.